La cirugía refractiva corrige de forma permanente los defectos de refracción. La cirugía refractiva láser corrige la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Todos los pacientes no pueden operarse de cirugía refractiva, por eso es fundamental la consulta del preoperatorio. En esa consulta se hacen diferentes pruebas, como la evaluación de la agudeza visual y la refracción, la biomicroscopía, el fondo de ojo o la tomografía corneal. La cirugía refractiva láser como PRK y LASIK son técnicas seguras, con una tasa de éxito y de satisfacción del paciente que alcanza el 90%. La cirugía refractiva láser suele ser la cirugía más utilizada por debajo de los 45 años. Actualmente, con el objetivo de preservar la córnea y la calidad visual, suelen ponerse unos límites orientativos de corrección de una miopía de unas 6-7 dioptrías, una hipermetropía de unas 4 dioptrías y un astigmatismo de unas 4 dioptrías, límites a partir de los cuales se recomendaría una lente ICL. La cirugía refractiva láser consiste en la modificación controlada de la curvatura de la superficie anterior de la córnea y de los espesores. Existen diferentes modalidades, PRK y LASIK son dos de ellas. Tanto en PRK como en LASIK se aplica un láser eczimer, pero en PRK, después de la eliminación del epitelio, que es la capa más superficial, viene LASIK después de crear un flap. Cada cirujano, en función de diferentes factores, elegirá la mejor técnica en cada caso, factores como la sequedad ocular, como el grado de efecto refractivo o bien la realización de actividades propensas a sufrir traumatismos en la zona ocular. Hay pacientes jóvenes que por sus condiciones no pueden operarse mediante láser eczimer o no se les aconseja tras una exploración ocular. Pueden tener la córnea fina, muchas dioptrías que corregir, un ojo seco u otros problemas corneales o generales que desaconsejan este tipo de cirugía. Pues bien, a muchos de ellos sí que es posible implantar un tipo de lente que es una manera más segura de hacer la corrección. Las lentes intraoculares que implantamos en jóvenes que están por debajo de la edad de la presbicia o vista cansada se llaman lentes fáquicas precristalinianas. Se llaman lentes fáquicas porque en ellas no es necesario extraer el cristalino. El implante de una lente intraocular fáquica es indolora y rápida. En tan solo unos minutos y solo con una anestesia local realizamos la cirugía. Solo es necesario realizar una pequeña apertura de 2 a 3 milímetros para inyectar una lente y colocarla justo por delante del cristalino y por detrás del iris que es lo que le da la parte de color al ojo. Una vez acabada la cirugía no es posible verlas a simple vista. La lente intraocular ICL está fabricada por un material 100% biocompatible, lo que garantiza su durabilidad y tolerancia. El implante de este tipo de lentes se realiza de manera individualizada y personalizada a las medidas de cada ojo. Con ellas somos capaces de quitar hasta 18 diotrías de miopía, 10 de hipermetropía y 6 de astigmatismo con magníficos resultados. Pero es una técnica muy segura y que da al paciente la mejor calidad visual de las técnicas refractivas. Los modelos actuales de ICL hacen de esta técnica una técnica muy segura. Se precisa solo de unas medidas previas de higiene y asepsia. El segundo ojo no se realiza a la vez, se demora unos días. El posoperatorio es corto precisando de la instalación de colirios o gotas oculares. Muchos de los pacientes no conocían que existe esta posibilidad de implantar una lente ICL que les corrija todas las dioptrías con la mejor satisfacción visual. Venían pensando en otra cosa, en el láser y se encuentran con una mejor opción y además es más segura para ellos. Ninguna técnica vale para todos. La edad tampoco es la misma. Prescindir de gafas o lentillas como corrección óptica está al alcance de la mayoría de las personas. Pero la elección de la técnica idónea depende de una meticulosa evaluación. Saber las expectativas y necesidades de cada uno. Puede haber otras patologías oculares o generales que desaconsejen realizar un tratamiento refractivo, pero sí obliguen a seguir o tratar otras enfermedades oculares.